Tengan buenas tardes, mi nombre es Siamar Escobar y yo les voy a hablar acerca de Frontier Airlines y los protocolos de ingeniería y seguridad que tienen y también los servicios a bordo opcionales que ofrecen. Frontier es una aerolínea comprometida con todos sus pasajeros y para eso pone su mejor esfuerzo en todas las actividades que realiza para así asegurar el bienestar y garantizar que el cielo sea para todos como lo dice su eslogan. Por lo tanto, cuenta con servicios a bordo y protocolos de higiene y seguridad que se aplican antes, durante y después de cada vuelo por realizar o que ya se ha realizado. Por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, Frontier ha mejorado su protocolo de salud e higiene. Para esto se realiza y exige que tanto tripulantes como pasajeros tomen las medidas de cuidado. Entre otras actividades que analizan para mejorar su protocolo de higiene y salud están las que realizan antes de cada vuelo. Antes de cada vuelo, analizan las piezas internas en el avión, enfocándose principalmente en los asientos de los pasajeros, las paredes de la cabina, los compartimentos superiores, las cocinas y los laboratorios. Además, se retiran la basura y los desperdicios que han quedado de vuelos anteriores. Los aviones con tiempo extendido entre cada vuelo tienen una limpieza rápida en todos los puntos de contacto de los pasajeros y la tripulación. Estos se realizan con un desinfectante aprobado por la EPA, que es efectivo contra todos los virus. También están las que se analizan durante los vuelos, que durante todo el vuelo, toda la tripulación y pasajeros deben usar un tapabocas que cubra completamente la nariz y la boca. Además, el avión cuenta con una tecnología de vanguardia con un sistema de filtración de aire, donde cada tres minutos se circula aire nuevo y se envía el aire viejo afuera. Por último, tenemos los de cada noche o después de todos los vuelos realizados, que es cuando ya los aviones están estacionados después de todos los viajes. Y el equipo de apariencia de aviones avisa una limpieza de punta a punta en el interior de cada uno de los aviones y esto es durante cuatro o cinco horas aproximadamente. También cuenta con servicios opcionales que este Frontier cuenta con precios muy asequibles, por lo tanto, esto le permite ofrecer servicios opcionales para que el pasajero pueda personalizar su vuelo de la manera que más le plazca. Este, uno de los, uno de estos servicios opcionales es la documentación sin costo de un coche para bebé o asiento de seguridad. También al viajar con un niño se puede llevar una pañalera sin cargo alguno. Y también otro de estos servicios exclusivos de Frontier es que las mascotas pueden viajar en la cabina con sus dueños o solo por un cargo de 99 dólares, sin importar al vecino que se dirija. Por otro lado, con respecto a los asientos, el pasajero tiene la opción de tomar el que a la aerolínea le dé sin pagar un cargo extra o si quiere algún asiento en específico, por ejemplo, si lo quiere en pasillo, si lo quiere en ventana, este, lo puede comprar. Por otro lado, los asientos estándar tienen un valor desde los 17 a los 55 dólares y los asientos de estrés desde los 35 hasta los 70 dólares. Y por último, también cuenta con un menú en vuelo donde ofrece combos de alimentos y bebidas al pasajero, como refrescos, snacks, fideos, chocolates en barra y bebidas alcohólicas. Entre esas están vinos, vodka, tequila, cerveza, entre otros. Esto ha sido todo en Parting y de Frontier Amens, gracias por su atención.